Una de las temporadas del año más esperadas es diciembre, porque es navidad y eso atrae a multitudes a la ciudad de Nueva York. Y en este video te aconsejaré, te mostraré, te guiaré para que disfrutes de una de las temporadas mágicas de la Gran Manzana, sin congelarte en el intento. Y esto es lo que tienes que saber antes de venir en invierno a Nueva York. Aunque el virus sigue dando vueltas en todo el mundo, digamos. En Nueva York se siente que todo ha vuelto a la normalidad. Y aunque muchos no lo sepan, yo soy un hijo pandémico de Nueva York. Es decir, será mi primera navidad sin restricciones. Es decir, será mi primer diciembre especial para mí. Aunque yo tengo dos navidades aquí, este año siento que hay demasiadas cosas para hacer, que todo está muy libre, que va a haber mucha más gente que el año pasado. Y por eso pues dije, vamos a hacer un video al estilo, al estilo comienzo del canal. Hoy es 22 de noviembre, estamos a 10 grados en Central Park y el clima ha ido hacia arriba, hacia abajo todos los días, ¿ven? Hoy día es un día lindo. Si me ven sin guantes, es que es un día lindo. Empecemos por el tema del frío. Este año, como todos los años, va a ser frío. Y bastante frío. Bastante, bastante frío. El frío es frío y no podemos controlarlo, pero sí podemos cubrirnos. Así que guantes, bufandas, chalinas, como quieran llamar, orejeras, gorros, capas, capas térmicas. Yo tengo un video donde explico exactamente cómo me he visto, que voy a dejarlo en la descripción para invierno. Sé que te toque un clima maravilloso en noviembre o diciembre. Es súper raro, pero puede ser un día o dos. Que el clima de 5 grados para abajo es muy frío. Y si corre viento, peor, ¿no? El viento es lo que complica aquí en Nueva York. Está lindo el día aquí en Central Park, ¿eh? Estoy en la 95 con Central Park. Miren este súper lago, ¿eh? Qué bonito. ¡Qué bonito! Lo que he aprendido en estos tres inviernos anteriores es que no importa la cantidad de capas que te pongas encima, no importa la gran cebolla que hagas, siempre vas a tener un poco de frío. Bueno, ¿cuál es la solución a esto? A ver, debemos tener una estrategia. Debemos saber que cuando tenemos frío, debemos meternos a algún lugar a descansar del frío, porque no podemos quemar. Y cuando se quema un día, pues ya no queremos disfrutar del resto del día. Yo creo que ustedes tienen el mismo problema con las aerolíneas. Que ahora los precios están carísimos y no te dan maletas para despachar. Eso que quiere decir que no tienes espacio para traer ropa de invierno. Eso que quiere decir que se hace todo más caro. La ropa de invierno acá en Nueva York, aunque no lo crean, en ciertos lugares no es tan cara. Tienes Marshalls, tienes Burlington, tienes DJ Maxx. Si no te molesta, pues tienes ropa de segunda mano. Puedes encontrar muy buena ropa de segunda mano de invierno a muy buen precio en pleno invierno. Esta, esta casaca que mucha gente me la ha halagado, pues la compré en tienda de segunda. Y es súper calentita. 35 dólares. Imagínense. Estoy dejando el video de la tienda de segunda que ya tengo en el canal en la descripción para que la tengan como una opción. Así que no tienes que traer muchas cosas quizás. O quizás te las compras acá. Y así es mucho más sencillo viajar con... Yo sé que las casacas de invierno son un poco grandes. Pero bueno, hay soluciones. Hay soluciones para todos, ¿ven? No se peleen. No se peleen. No se peleen por quien agarre ese espacio ahí. Para poner las botas o esa casaca. Fashion para la foto. Miren lo bonito que es esta parte del Central Park. Estoy cerca del Museo de Historia Natural. Hacia arriba. Normalmente la exploramos hacia el sur. Miren. Todavía sigue medio otoñal. Está lindo. Miren. Este es el Upper West Side. Está así de bonito. Y me acabo de dar una vuelta. Quería salir, pero me acabo de dar una vuelta. Estoy entrando de nuevo al parque. Pero qué importa. Está bonito. Gente, ahora quiero agradecer al auspiciador de este video. Quiero contar de NordVPN, esta plataforma que te hace maravillas. ¿Qué es NordVPN? NordVPN básicamente es una red privada que te puedes conectar a internet como si estuvieras en distintas partes del mundo. Además, es sumamente fácil de usar. Y lo mejor de todo es que te puedes conectar desde tu teléfono y desde tu computadora. Vengan que les explico. Comienzos del otro año me voy a Sudamérica a viajar. Entonces puedo elegir desde qué país conectarme. Por ejemplo, Argentina. Para comenzar a buscar pasajes. Luego, una vez que esté conectado, me voy a las páginas de vuelos para comenzar a buscar pasajes baratos. A Buenos Aires. Te van a salir precios diferentes de acuerdo al país desde que te conectes. Puedes cambiar a diferentes países para comenzar a comparar precios y ver cuál te conviene. Y así pueden seguir buscando con los más de 50 países que tienen su plataforma. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque actualmente están con una promoción que te regalan 4 meses y te registras ahora mismo con mi enlace que están viendo en la pantalla o también lo pueden encontrar en la descripción o en el primer comentario de este video. Y no solo con vuelos. O sea, también pueden hoteles, ver Netflix de otros países. Una herramienta muy útil. Gracias, Norby Pien, por patrocinar este video. Ahora sí. Continuemos. Tremenda oferta, ¿eh? No, hay algo que me cuesta decirlo, pero que se complica muchísimo en el invierno y lo he sufrido yo, que es la comida callejera. Cualquiera que fuere, ¿eh? El jueves es el desfile de Macy's y ya están preparando porque por acá entran los carritos y dan la vuelta por allá y se van por la quinta avenida y hacen todo el recorrido. Ya hasta que ponen las vallas para cerrar toda la calle, ¿eh? Es una experiencia súper bonita que tienen que hacerla una vez en su vida. Yo el año pasado hice en vivo que aprendía que en un evento tan grande, donde todo el mundo está usando internet, hacer un vivo va a traer más quejas que disfrute. Comida callejera. La comida callejera se congela. No importa lo que comas o cómo lo comas, se congela, se enfría. Salvo que tengas un lugar previo, investigado, donde puedas meter tu comida callejera, no vale mucho la pena. Y me da pena, valga la palabra, redundante, porque yo consumo mucho. Ahora que camino por aquí, por el Central Park, por esta parte de acá, tengo un recuerdo tremendo de lo que fue mi experiencia con la maratón, ¿eh? La verdad que me trae, me pone nostálgico, me pone de buen humor, porque la terminé, la verdad, y la terminé bien. Y creo que si no la hubiera terminado no hubiera vuelto en mucho tiempo por acá. ¿Qué les parece si hablamos de la Navidad? Jingle Bell. Jingle Bell. Jingle Bell. Por lejos, por lejos, la Navidad es la temporada más sobrevendida, no sobrevalorada, sobrevendida de Nueva York. Me parece increíble, no sé si ustedes, que todavía se sigan usando caballos recreacionalmente, ¿ven? ¿No les parece a ustedes un poco raro en una ciudad como Nueva York? No los usen. Miren, ven, están armando un mercadito navideño de acá de Central Park. Yo creo que la próxima semana debe estar abierto ya. Increíble cómo lo arman, ven, miren esas estructuras para armar las carpas. Y lo hacen mega rápido, ¿ven? El año pasado me di cuenta que es una gastadera de plata Navidad, ¿ven? Vengan preparados para... Porque como vieron este mercado, hay 20 mercados más, hay tiendas por todos lados, hay eventos por todos lados, hay mucho espíritu navideño. Yo sé que no es a todos, pero da ganas de gastar. A mí me da ganas de gastar y no tenía, no gastaba, ¿ven? Yo sé que en la Navidad nos vamos a sentir extra dadivosos porque es una época especial. Todos estamos sensibles y queremos apoyar. Siempre yo he dicho que me gusta apoyar el arte callejero, pero no las estafas ni los timos. Tengan billetes de 1 y de 5 dólares por si quieren apoyar este tipo de arte en todos lados. Porque es una época que van a tener que estar atentos. Atentos siempre al tema del precio, preguntar antes. Yo sé que pues es Navidad y queremos disfrutar, pero no se olviden de preguntar. Precios, negociar cualquier servicio que no tenga precio, pregunten con negocio. Claramente, si las multitudes no es de todo grado. Una palabra mexicana que me encanta es, si te engentas muy fácil, no es tu época. La Navidad no es tu época. Gente impaciente, todos quieren la misma foto. Es lindo, sí, pero hay que tener paciencia, ¿ves? Yo sé que este video se trata de las cosas que no... Que tengan cuidado, pero miren. Primero, ¿de dónde son? Espérense, espérense, espérense. No se pongan nerviosos que tengan. Somos de España, del País Vasco. ¿Qué han hecho que es mega recomendable en estas épocas que abre solamente recién? Abre un mes al año, creo. Es Navidad pura y dura, y eso que no es diciembre todavía. Es ese edificio que hay ahí, el Rocker, el Radio City Center, y es la leche. Es la leche. Yo lo que supuse, por la cara de emoción de los chicos, es que es la leche significa algo buenísimo, buenazo. Pero si eres español, podrías traducir qué significa, ¿no? Es bueno, eso es lo que quiero saber. Es bueno, y creo que es bueno. Estoy seguro que es bueno. Es para ver a las Rockettes, ¿no? Son luces, iluminación, baile, música, música en directo, cante, o sea, de todo. Es una pasada, espectacular. Hasta drones, 3D, de todo, de todo. En estado puro. Del 1 al 10. 11. Sí, sí, sí. Qué buena onda, ¿eh? Qué buena onda, del País Vasco. Cada vez conozco más España a través de sus ciudadanos. Como si es España, chiquitito, pero uno de mis objetivos de vida en Nueva York, no sé hasta cuándo me quede, es ir a este show de los Rocketeers. Recién abrieron el año pasado, me parece. No pude ir, claramente, y este año me gustaría, me encantaría ir. Eso y Harry Potter. Son dos cosas que me faltan hacer en esta ciudad. Me falta mucho más para hacer, pero esas son dos cosas que tengo en mi lista de tres cosas para hacer. Este árbol, el año pasado alguien lo quemó. Espero que este año no lo hagan, ¿eh? Porque es súper bonito. Hablemos de la nieve. Ok, según los expertos, este año no va a haber tanta nieve. O sí va a haber nieve, pero no va a haber tanta nieve en la ciudad de Nueva York. Si quieren ver nieve, tienen que irse al estado, arriba de la ciudad de Nueva York. Es más, según este reporte, dice que va a ser uno de los inviernos más calientes. O sea, no va a estar tipo Antártida, va a estar un poquitito más caliente, pero igual va a ser mucho frío. Igual no les crean, porque no siempre tienen razón estos aquí. Cuando dicen que no va a caer mucha nieve, cae mucha nieve. Así que el tema de la nieve varía mucho. Suerte a todos si les cae nieve por si desean verla. Y a los que no desean verla, no es paciencia. Gracias, Henry, desde los estudios. El tema del árbol. Atrás también del árbol. Todavía no se ha armado, lo arman. Termina de armar el 30, donde es el prendido y hacen toda esa ceremonia que todo el mundo se muere por estar. Es una pesadilla. Es durísimo estar aquí. El año pasado intenté. Creo que mucha gente vio el video, no lo logré. Mucha gente. Es complicadísimo. Es frustrante. Es muy frío estar parado tantas horas. No puedes estar dentro o en el pasadizo ese. Te van a poner en esta avenida de acá, con muy poca gente. Este año creo que va a ser igual. Porque todas las avenidas principales las tienen en exclusiva mucha gente importante. Entonces al público en general, que es muy poco, lo ponen en las calles contiguas. La 49 y la 50. Y entra muy poca gente. Vengan y si vienen, vengan muy temprano y listos para aguantar un frío muy cabrón. Porque es duro. Es duro. La experiencia no sé si es para todos. No sé qué está pasando, pero ya lo cerraron por acá. Está cerrado aquí. Hay seguridad por aquí. Y estamos 22 de noviembre, ven. Está cerrado todo. No sé qué está pasando. Bueno, no sé si les gusta la cantidad de gente. Si pueden soportar las multitudes, la verdad que debe ser maravilloso. Pero les voy a dar alternativas para que vayan. El mismo día, tres horas antes, es la prendida de luces del árbol navideño de Wall Street. El año pasado fui y fue bellísimo. Y la gente se retiró, pero al toque. No tuve que pelear con nadie. No tuve que empujar a nadie. No me morí de frío porque caminaba por todos lados. Entonces, la experiencia me gustó muchísimo. Y suscríbanse a mi newsletter que yo estoy mandando. Y también pueden entrar al artículo que tengo en mi página web. Donde he puesto todas las prendidas de luces que hay en toda la ciudad de Nueva York. Para que puedan ir de acuerdo a la fecha que vienen a la ciudad. Ni siquiera estamos en diciembre. Ya está un montón de gente. Quiero salir de aquí un ratito. Es que hay mucha gente. Tengo la quinta avenida. La quinta avenida es un punto álgido de concentración de masas. Porque acá están las ventanas. Están las luces. Están los árboles. Muchas tiendas. Entonces, aquí sí van a encontrar. Los amigos ya lo pusieron. Qué chévere. ¿Cómo estás, amigo? Te extrañé un año sin verte. Y si están afuera. Están afuera y quieren salir a pasear. Regresen temprano a casa. O antes de que empeore la situación. Porque les prometo que no va a ser lindo si se quedan varados afuera. La nieve es mega linda. La nieve es preciosa. Cuando está fresquita es maravillosa. Solamente los días posteriores a la nieve. Tengan cuidado de las esquinas. Aquí se forman unas raspadillas de nieve. Que si tienes zapato bajito y metes tu pie ahí. Te aseguro que tu día se va al carajo. Bueno, al menos a mí se me fue al carajo. Se me congeló el pie todo el día. Tengan cuidado con las esquinas. Y sean pacientes con el transporte público. Porque los buses van muy despacio o paran. Y los sideways están muy llenos. Y la gente muy impaciente en temporada de nieve. Y olvídense del Uber. Cuando llueve o cae nieve. El Uber es un lujo. Es un privilegio. Es caro. Mucha gente me pregunta sobre restaurantes. Yo la verdad siempre la paso en casa. Y no salgo mucho durante esta época. Más porque todo se pone muy caro. Y es muy difícil de encontrar lugar reserva en estos restaurantes famosos. Que hay en Nueva York para pasar la noche buena. La navidad. Como quieran llamar. En los itinerarios de navidad. También me han puesto opciones de restaurantes. Que los pueden ver. Pero si les digo. Cualquier cosa que quieran ir. Lo mejor es reservar con anticipación. O comprar sus tickets online. No vayan con el cash en la puerta. Pensando que pueden entrar. Porque va a haber muchísima, muchísima gente. Con las atracciones al aire libre. Por ejemplo. El The Edge. Los miradores. El Empire State. The Top of the Rock. Que son al aire libre. Mucho cuidado. Porque van a tener mucho, mucho frío. El Summit y el One World son cerrados. Entonces es un poco más agradable para ir. Pero sepan, sepan. Que van a haber cosas que no van a aguantar tanto. Por el frío que hace. Depende de la época que lleguen. También el viento que haga. El viento es muy importante. Pues se la dejo a ustedes. Que elijan. Ya creo que tienen mucha información con los itinerarios. Con estos videos. Voy a dejar algunos videos más que hice el año pasado. Para que puedan ver. Y espero que les vaya muy bien. Esta época es linda. Es maravillosa la verdad. Es una de las épocas que me hizo enamorar más de Nueva York. Pero tiene sus desventajas. Y espero haberlas aclarado aquí. Y si faltan más. Pues podemos hacer un segundo video. Si lo quieren así. Vamos a hacer mucho más videos. Y con los miembros del canal. Los querubines. Ustedes. Van a ser parte de los videos que van a venir. Así que necesito que se unan al Telegram. Y por ahí vamos a conversar. Si vienes a Nueva York. O estás vieniendo a Nueva York. Necesito gente para hacer videos. Porque ya. La soledad pues me atrapó. Y. Hagámoslo juntos. Nos vemos chicos. Cuídense mucho. Ok. Todavía queda. Falta una semana. Para que prendan el árbol. Y es tremenda locura. ¿Ven? Yo creo que ese día va a estar crítico. Así que. Piénsenlo bien. Tomen una buena decisión. Y si deciden ir. Comprometanse al 100%. Boom. Con todo. Chao.